El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y el Gobierno del Estado de Campeche honraron la memoria de María la Valle Urbina con la devilación de un busto de quien fuera la primera magistrada en la historia del órgano jurisdiccional colocado a la entrada del recinto que lleva su nombre. Ante el gobernador del Estado, Fernando Ortega Barnés, el presidente del TSJDF, magistrado Edgar Elías Azar, recordó que en el 2009 se tomó la decisión colegiada de imponer el nombre de la Valle Urbina a la Sala de Presidentes, que se ubica en la sede de Plaza Juárez, como un acto de admiración por su trayectoria en la vida nacional, presencia en el ámbito de la justicia y su definitiva participación en el desarrollo y fortalecimiento del papel de la mujer mexicana. A su vez, el gobernador Fernando Ortega Barnés destacó la trayectoria de que naciera en Campeche Campeche en 1908, obtuviera el grado de profesor en la Escuela Nacional de Maestros incorporada al Instituto Campechano y más tarde se convirtiera en la primera abogada del Estado. En el acto se destacaron las aportaciones de María la Valle Urbina, primera magistrada en la historia del Tribunal Capitalino y primera presidenta del Senado de la República. TSJDF, un tribunal a la altura de tu ciudad.